Música Ser músico implica dedicarse de tiempo completo a ensayar, practicar, desarrollar y crear melodías que se conviertan en obras maestras, que se quedarán para la posteridad y que darán identidad a un pueblo, aseguraron los músicos Arturo Ortiz y Antonio Méndez, integrantes de la Sonora Santanera. Fíjate que eso hace muchos años, hace aproximadamente 50 años, en la que me inicié en eso de tocar las congas, los tambores, y para mí ha sido lo más bello de mi vida. El músico destacó que ha tenido muchas satisfacciones como trabajar en lo que más le gusta y ganar reconocimientos como el más reciente Grammy Latino, que recibió junto con sus compañeros de la Sonora Santanera, en la categoría de Mejor Álbum Tradicional Tropical, por la Sonora Santanera 60 Aniversario. Por su parte, Antonio Méndez destacó que el primer contacto que tuvo con una trompeta fue en 1964, a la edad de 11 años y desde entonces, ha sido un camino lleno de esfuerzo y logros, como el haber obtenido una estrella en el Paseo de Las Vegas, donde están las grandes figuras del espectáculo, el deporte, entre otras disciplinas, lo que les llena de orgullo. Agradecieron al público por brindarles apoyo incondicional a su pasión, a su trabajo y a su música. Los músicos mencionaron también que, como en toda actividad artística, existen algunos sacrificios. A cambio de tantas satisfacciones, yo creo que bien vale la pena correr todos estos riesgos, todas estas desveladas, estas malpasadas que, al final de cuentas, yo creo que todo eso te hace valorar más las cosas, más los triunfos, más el trabajo. Con información e imágenes de David Fernández Jume, Notimix. ¡Gracias!